Hola amigos, amigas, buenos días. Hoy día vamos a hacer un jugón de barro. Ok, acá ya tenemos todo ya. Antes vamos a hacer barro. Aquí. Acá así lo tenemos, está lista la tierra ya. Y ahora, vamos a echar agua. Y así bien barro esto. Así. Un poco más con mi lampa. Ay, lampa bien grande esto. Vamos a necesitar adobe. Y este adobe vamos a partir. Ahí está. Uno más. Ahí está. Y ahora. Cocinita de barro a casito. Acá ya hemos hecho huequito y nos hemos elegido acá, a casito, a este lugarcito. Vamos a poner barro antes. Y aquí vamos a empezar. Este adobe hemos partido y este adobe vamos a acomodar ahí. Otro. Seguro que hay. Otro. Aquí. Otro también aquí. Ya. Ahora. Acá falta todavía. Así. Así. Tienen que buscar su forma. Si no, no va a salir la cocina. Ya. 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 Ya estamos avanzando ya. Y ahora. Esto. Es una olla. Hemos roto. Y esto. Vamos a utilizar como su puerta acá. Y tanto cocinar mi olla se me ha roto. Y yo va a utilizar como su puerta. Sí. Ve. Y acá ya tiene barro ya. Y ahora sigue y continuará ahí con adobe. Ve. ¿Ve? Este es más alto. Sí. Si es que. Que. Quieren hacer. Alguien sujere en su casa. Así pueden hacerse. Ve. Más fácil. El. Ahí no inviertes plata. Nada. Solo es barro. Y adobe. Nada más. Sí. Ya ve. Ya más barro. Es acomodar barro. Más barro. Más barro. Así. Es más fácil. Hacer. Jere. De barro. Estamos terminando. Su puertita bien redondita, mira. Ya, ya está ya como tamaño de jere, ya está ya. Ahora, para partir vamos a poner este fierrito, en medio, ve, más barrones. Ahí, su barrito, más. y así ahora con los costados así se hace un jere de bal y no gastas ni un sol con barro ahora vamos a rebocar ahí con un poco de agua se ve así se queda más finita el jere se va a quedar más finita esta jere está hecho de barro nomás y no invierte ni centavos nada ya está fácil se dedica a debocar con mano nomás es más fácil hacer que se puede que se puede hacer que se puede que se puede hacer Ya ve como quedo, ahora ya hemos terminado y ahora ya vamos a cocinar, a cocinar. Ya, ahora vamos a preparar nuestra masa para cocinar, ya tenemos leña, ya vamos a cocinar, lo que hemos hecho hace rato, fogón, y vamos a hacer este, torta o supa de pilla, ya cualquiera, uno de los dos, entonces vamos a cernir harina, para prevenir que tan tiene, y los algo, ahí ves tiene, acá con sal, con azúcar, con huevo vamos a hacer ya, un poco más. Eh, como sale, mire. Salió unas cositas nada más, eso nomás, ahora acá tenemos azúcar, acá tenemos sal, este agua es agua hervida, y acá tenemos huevo, y vamos a poner huevo. Vamos a usar 4 huevos, y ahora sal, un poquito nomás sal, azúcar, y vamos a poner huevo, agua hervida, y agua hervida, y mi mano ya está bien lavada, y ahora vamos a preparar acá. Agua hervida, pero está tibio, nomás cuida que echen con agua caliente, ah. Si no, ya no va a salir todo. Ya, ya hemos prendido el fuego, lo que hemos hecho nuestro jere, y ahora vamos a poner nuestro matecito, ya tiene jabónil. sartén para frío, vamos a poner acá. Mira nuestro jere como su fuego, mira. ¿Ve? ¿Ve? Por eso háganse, señora, jere de barro. No vas a invertir nada. ¿Lo ves? Es fácil hacer un fogón de barro. Y ahora ya está calentando, vamos a echar aceite. Ya, ya calentó el sartén, ya vamos a echar aceite. Ese aceite tiene que calentar. Este ya calentó, ya vamos a empezar a, este más allá hemos hecho como bolitas. y ahora vamos a hacer, todo como sopa de pilas, vamos a hacer. Ya, ya salió uno ya. Ya salió uno. Ya está listo para tomar con mate, eso lo puedes tomar con leche, puedes tomar con cuáquer, con matecito, depende de ustedes. ¿Ve? Es fácil. Es rapidito se cocina. ¿Ve? Ya, bueno, ya hemos terminado de cocinar. Y como nosotros hemos fabricado este fogón o jere, y ahí hemos cocinado y ahí hemos frío este tog tog, este sartén. Y ahora ya hemos terminado. Así es que ustedes queden así, pueden hacerse en su cocina, sino en su patio. No sé, depende de su gusto, pueden elegirse. Cuando te cocinas así de barrito, sale rico cuando cocinas con leña, un sabor diferente tiene. Por eso que nosotros cocinamos, cada vez que cocinamos, cocinamos con leña. Si usted decía, también puede cocinarse porque tiene un saborcito bien, un saborcito riquísimo tiene. Bueno, ya hemos terminado de abrir nuestro pancito o togto, no sé, a mi estilo, ¿no? Si decían, pueden prepararse así como nos has visto, así. ¿Qué más? Pues ya hemos terminado. Así que chau, amigos, hasta la próxima. Gracias.